. Aida Nizar, hospitalizada tras una prueba de un reality chileno . La ex concursante de Gran Hermano Aida Nizar se ha llevado un buen susto al llevar al límite su cuerpo mientras trataba de ganar una prueba de resistencia física en Resistiré, el reality chileno en el que participa. Tanto fue su esfuerzo que finalmente tuvo que ser ingresada en el hospital. . Fueron los responsables del programa quienes decidieron llevarla a un centro sanitario de Santiago de Chile al ver lo mal que se sentía tras haber aguantado la respiración con la cabeza dentro de un barreño lleno de agua durante demasiado tiempo. Las primeras informaciones apuntaban a que se encontraba estable con diagnóstico reservado en cuidados intermedios. . Las primeras informaciones hablan de un infarto que pudo ser controlado, según informaban desde los intrusos de Chile. . La española que se ha recuperado y ha podrido volver al reality, sufrió una hipotermia grave, tal y como confirmó su madre a Del Confidencial. . . Es mentira que haya tenido un infarto. . . He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. . . Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta, confirmaba. . . El programa Resistiré se emitirá a partir del 8 de abril, en España, a través de la MTV. . . . . .